Música Música Tienes que te traba bañado. Mi hermana, Rafa, mi hermana no se lo que anda y te ha cogido el teléfono yo. Por aquí bien, está pegando bien el sol, o sea que el día hay de piscina, o sea que se ve muy bien. Sí hombre, según vaya a quedarme a la tarde mejor. Pues espera un segundo, que no tengo que ir hablando. Pero es pañador, estos son unos gallumbos. O sea, dos por dos. Esos también los he visto yo, pero es uno de los gallumbos, de las que salgan toda la piscina salgo sin ellos. Colgando desde ambos lados. Pues oye, luce ahí, luce Javi, luce. Para eso me tiro con lo que llevo puesto y ya está, pero... Es que yo tengo mis bañadores, mis bañadores aquí, o sea, mi bañador aquí, lo que pasa es que como no tiene habido veces que se lo apuesto a él, pues ahora sabe dónde están. Por si me lo presentarán, me lo dejarán en mi habitación. No se ve qué tamaño es. Yo no tengo el patato en la mano. Yo tengo muchas, pero no tengo de ese tamaño. Yo no lo digo. ¿Qué? ¿Llegó a su habitación? Es que es un poco extraordinario esta vez. Y es que hace un par de años del bañador que yo tengo aquí, me lo pedí a Alemania. Oh. ¿Qué salió en Alemania? ¿Eh? Muy bueno. Unificaciones. De hecho tiene gracia porque es una marca inglesa, pero se lo compré a una tienda alemana. Es de London, no sé qué. Es un año decente. Sí, la idea. ¿Abajo no te lo enfista? Si no te da cuenta alguna hora es. Es un. 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 ¿De quién es este coche clandestino? ¿Coche? Sí, es militar. Ni idea. Es algo fuera de una peli. Es algo fuera de una peli. Es algo fuera de una peli. Es algo fuera de un trozo. Si, son cosas breathing. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Blue, Blue, aprendió a nadar Y era una sandía, corta, corta, corta Que quería ser la más bella del mundo Blue, aprendió a tragar Blue, Blue, aprendió a tragar Y abajo, 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 abajo Y abajo, abajo, abajo Y abajo, abajo, arriba Era una sandía, corta, corta, corta Era una sandía, corta, corta, corta Que quería ser la más bella del mundo Que quería ser la más bella del mundo Para el mundo conquistar Mundo conquistar Rap, rap, empezó a trapar Rap, rap Empezó a trapar Y era una estantía, gorda, 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 que quería ser la más bella de motos. ¿Qué era el motos conquistar? A esta fiesta se vino a animar, a esta fiesta se vino a animar y al suelo. A esta fiesta se vino a animar. 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 por favor más pastel no, yo tengo un chiquito de licor de café ok porque cantando se alegran fiel y torino los corazones ay, 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 ay canta el dios ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!